¿Te ha pasado que sientes tu presión arterial alta y no sabes cómo bajarla rápidamente? Hoy te voy a compartir un remedio natural, efectivo y fácil de preparar, que te ayudará a controlar tu tensión de manera segura desde casa. Imagínate poder reducir esa presión que te preocupa en cuestión de minutos sin recurrir a medicamentos. En este video, descubrirás cómo bajar la presión alta usando solo un remedio natural que probablemente ya tienes en casa. Te sorprenderás con los resultados. Si buscas una solución rápida y sin complicaciones, quédate conmigo hasta el final. Gracias por estar aquí en Remedios Fácil 24. ¿Por qué funciona? Este remedio se basa en un ingrediente que ha sido utilizado durante siglos por sus beneficios para la salud. El ajo. ¿Sabías que el ajo tiene propiedades que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos? Esto permite que la sangre fluya mejor, reduciendo la presión arterial de forma natural. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition confirma que el ajo puede ser eficaz para reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Además de sus propiedades vasodilatadoras, el ajo también tiene efectos antioxidantes, lo que significa que ayuda a proteger tus células del daño causado por los radicales libres. Esto no solo beneficia a tu presión, sino también a tu salud en general. Antes de continuar, dinos desde qué país me estás mirando para enviarte un saludo en los comentarios. ¿Cómo preparar el remedio? Para preparar este remedio natural solo necesitas los siguientes ingredientes. Un diente de ajo fresco. Una taza de agua tibia. El jugo de medio limón, opcional. Preparación. Primero, machaca el diente de ajo para liberar todos sus compuestos activos. Luego, colócalo en una taza y agrega el agua tibia. Si lo deseas, puedes añadir el jugo de medio limón para darle un toque de sabor y potenciar sus beneficios antioxidantes. Deja reposar por unos minutos para que el ajo libere todas sus propiedades en el agua. ¡Y listo! Tu remedio está preparado. Modo de consumo. Lo ideal es que tomes esta mezcla en ayunas, justo al levantarte por la mañana. El ajo actuará de forma más efectiva cuando tu estómago está vacío. Después de tomarlo, espera al menos 20 minutos antes de desayunar para que el ajo pueda hacer su trabajo de forma óptima. Si te preguntas cuánto tiempo debes tomarlo, te recomiendo seguir este remedio durante una semana completa. Luego, puedes hacer una pausa de una semana y repetir si lo consideras necesario. Recuerda que este remedio natural no sustituye la opinión médica, pero puede ser un complemento muy efectivo si quieres controlar tu presión de manera natural. Recuerda que el conocimiento es poder. ¿Tenías idea de todo esto? Somos Remedios Fácil 24. Comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.